Por espacio de tres días y de la mano de su 60 aniversario, Coopeagri tiene listas varias actividades para conmemorar la Semana del Cooperativismo 2023. El primero en efectuarse será un acto cultural cooperativo este miércoles 26 de abril a partir de las 7.30 de la mañana en el nuevo parqueo de la Corporación, mientras que el jueves 27 y viernes 28 de abril en los supermercados de la cooperativa tendrá lugar la campaña Merecedores de Amor, que recolectará pañales e insumos de limpieza, con los que se beneficiará al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada y al hogar Betania. Esos mismos días, pero en la clínica médica Coopeagri, las personas podrán beneficiarse con la Feria de la Salud, ya que tendrán a su disposición algunas pruebas médicas de manera gratuita, mientras que otros servicios serán a precios muy accesibles. De esta forma, Coopeagri pone de manifiesto que el cooperativismo es un impulsador del desarrollo. Invitados.